La hermosa pila bautismal de la Basílica de San Pedro se encuentra en la primera capilla a la izquierda de la nave, paralela a la capilla derecha donde se encuentra la famosa piedad de Miguel Ángel. La obra fue diseñada por Carlo Fontana entre 1692 y 1697. El arquitecto y escultor reutilizó para la fuente bautismal el sarcófago de Pórfido Rojo que, según la tradición, procedía de la tumba del emperador Adriano. Esta se encontraba en su mausoleo, el castel San Ángelo y posteriormente se reutilizó como cubierta de la tumba de Otón II.